Hola a todo el mundo, mi nombre es Agustina y bienvenidos a mi canal Bueno, el video que tengo planeado para hoy es muy distinto a lo que he estado mostrando hasta ahora en mi canal En general he intentado estar haciendo videos como de productividad o de inspiración para estudiar, para trabajar Siempre trato de ser muy productiva porque en general soy una persona muy hiperactiva Pero hoy voy a hacer algo totalmente distinto y les voy a mostrar que hago en un día haciendo nada En este momento de hecho estoy en pijama y son como las 12 del día Voy a mostrarles que hago yo en mis momentos de procrastinación En general yo trato de evitar estos momentos de procrastinación o los que pierdo mi tiempo Porque cuando entro en ese círculo es cuando estoy en estados como depresivos o con muy poca motivación o muy triste por algo Así que por eso en general siempre trato de mantenerme activa Pero hoy hay una excepción a esta regla y es que estoy en mi semana de receso Varias universidades dentro del contexto de clases online que entre paréntesis son bastante aburridas Han implementado en sus semestres esta modalidad en la que cada cierto tiempo a los estudiantes les dan una semana de descanso o de receso Para así tratar de aliviar la carga de todo lo que conlleva estar en clases online Y la verdad es que mucha gente en esta semana hace todo lo contrario a descansar y se ponen a estudiar O empiezan a ponerse al día con las clases Y yo me rehuso así que hoy día voy a darme este día para hacer nada Y lo primero que voy a hacer es bañarme y hacer mi cama Esto quizás suena contradictorio Pero cuando no me baño, cuando estoy todo el día en pijama o cuando no hago mi cama Es cuando ocurre todo lo contrario a no hacer nada Es cuando tengo muchas cosas que hacer, tengo que estudiar para una prueba, no tengo tiempo para absolutamente nada Y esos días son los que me quedo en pijama y no hago mi cama porque me enfoco 100% en lo que tengo que hacer Pero cuando tengo tiempo libre creo que no hay nada más agradable que procrastinar estando en un ambiente ordenado Así que voy y vuelvo en un segundo Bueno ya volví y ahora puedo usar este fondo de nuevo porque mi cama ya está en orden y no es un total desastre Me puse un outfit como súper tranquilo para estar en mi casa Me puse un buzo gris y una camiseta con zapatillas Muy sencillo pero también agregué como accesorios dorados para que se note que es un outfit y no pijama Obviamente un outfit no está completo si no hay una declaración de principios implícita Así que intenté darle todo estándar comfy pero también la verdad es que me gusta mucho vestirme y crear outfits Así que no iba a privarme de eso, lo siento mucho Ahora voy a ponerme mi bloqueador y mi crema hidratante porque si no mi piel sufre y siento que se me seca de forma horrible Pero lo que no voy a hacer hoy día es maquillarme La verdad es que me veo más flojera que el hecho de que llegue la hora de acostarse y tener que estarme sacando el maquillaje en la noche Y hoy no me voy a maquillar, lo siento, esta será mi cara durante todo el video Además me maquillo cuando voy a la universidad o salgo o tengo un panorama que obviamente no lo voy a hacer Y cuando estoy en mi casa me maquillo para cuando tengo pruebas o cosas importantes para la universidad como ya les había contado Que tampoco es el caso, ni tampoco creo que me vaya a sacar fotos hoy día Así que hoy es un día de no maquillarse Son como la hora de la tarde y la verdad que tengo mucha hambre Así que voy a prepararme mi desayuno Es tarde, lo sé, pero estoy dormí mucho Y como hoy día es un día para darme el tiempo de hacer lo que yo quiera y perder el tiempo como yo quiera No voy a hacer mi desayuno de siempre que es mi café helado con algo de fruta Sino que voy a darme el tiempo de preparar mi desayuno favorito y se los voy a mostrar ahora ¡Suscríbete al canal! Bueno y mientras me como mi desayuno delicioso voy a hacer lo que creo es lo más productivo del día Y es que tengo que subir el video que correspondía la semana pasada El video está súper atrasado, lo tengo clarísimo Hoy es martes y lo voy a subir hoy Pero ahí en la descripción del video creo que les voy a explicar un poco por qué Además tengo que hacer la miniatura del video Y eso igual me gusta como tomarme mi tiempo para hacerlo Así que voy a editar la miniatura Y voy a agregar todos los links y cosas que pongo en la descripción Por la hora creo que lo voy a terminar subiendo a las 2 de la tarde He visto que algunas personas suben los videos hasta ahora Y la verdad no sé ¿Ustedes prefieren que los suba a las 2 de la tarde o en la noche? Las estadísticas me lo dirán Bueno y aquí voy a subir la miniatura Porque si no saldría esta cara O esta O esta Lo sé Mis mejores caras Y tuve que... Siempre tengo que minimizarlas Porque como ahora hago estas miniaturas bastante sobrecargadas Pesan más Y no sé He visto que hay gente que hace miniaturas más minimalistas Comentenme qué les gusta más ¿Miniaturas sobrecargadas o minimalistas? Estaba seriamente pensando en hacer la miniatura para este video más minimalista Así que... No sé Para hacer como los youtubers cool que hacen eso Ahora estoy terminando de agregar algunas tarjetas al video Y lo voy a subir Y ahora lo que estoy haciendo es actualizar los links de mis perfiles Ahí actualice el de instamedidraw Y ahora tengo que cambiarme a mi otra cuenta Y listo Bueno y luego cuando ya estoy desde mi tablet o cosas así Actualizo en Pinterest y otras redes Bueno ya subí el video Y ya copié los links Los puse en mi perfil Puse los emojis Puse todo lo que es necesario Así que ahora voy a relajarme Y lo que voy a hacer es que voy a estar leyendo Durante las vacaciones dejaría varias novelas que estoy leyendo en mi iPad Y normalmente trato de leer un capítulo al día Para no excederme Para no perder tanto tiempo Pero hoy no voy a ponerme límites Y probablemente pase todo lo que queda de mañana leyendo Y bueno, eso es lo que voy a hacer ahora Voy a recostarme, relajarme Y leer todo lo que quiera Acabo de volver de almorzar Y estoy como con todas las ganas de acostarme y no hacer nada Así que lo que voy a hacer ahora Es ver una serie en Netflix Hace poco empecé a ver Gossip Girl Y es muy buena Es muy antigua, lo sé Y creo que hay mucha gente que ya la ha visto No sé, muchas veces Yo la estoy viendo por primera vez Entonces, no sé Estoy muy metida en toda la trama Voy a quedarme haciendo eso por otro rato más Y luego les mostraré en qué sigo gastando mi tiempo No sé, no sé, no sé, no sé Bueno, se me hizo de noche viendo series Porque pasé mucho tiempo avanzando en la serie Y está muy buena Y ahora creo que voy a ir a ver una película con mi mamá Vamos a ver Matrix Que es su película favorita Y estaba pensando en quizás armar unos snacks Así que voy a hacer eso Bueno, ya volví de ver la película Y es un poco tarde Pero lo que voy a hacer ahora Es algo que en verdad hago siempre Y lo hago todos los días Que es ver memes Y quizás me da mucho la impresión de eso en el canal Pero la verdad yo veo memes todo el día De hecho soy esa persona que habla Y referencia memes sin parar Y a ver si la gente ni siquiera entiende que está hablando Y lo siento Quizás esto sea tema de controversia Pero en mi opinión los mejores memes están en Facebook Así que ahora voy a meterme a Facebook A compartir memes, videos y lo que vaya encontrando Y les voy a dejar abajo mi Facebook Por si quieren agregarme Y ver las tonteras que comparto todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!